Nos hemos trasladado al centro de Iquique, a las calles de nuestro puerto de integración, para mostrarles el descontento que tienen los usuarios hacia la locomoción colectiva, específicamente los que viven en el sector sur o viceversa, que no pueden llegar a sus destinos de trabajo. Molestia que también han hecho saber hacia el Servicio Nacional del Consumidor CERNAC. Escuchemos qué nos dicen parte de los usuarios. No, muy mala, yo vivo arriba de Inacap y siempre al sector colectivo recién ya me llevan. ¿Cuánto rato te llevan? No, mal, o sea, sus 10 minutos, 15, excepto acá en el centro, pero en otro lado mucho más, media hora. ¿Y viceversa para que te traigan? No, acá de allá traen al tiro, excepto si uno, por ejemplo, va allá arriba para subir a hospicio, igual a veces no lo llevan. ¿Y los valores? Muy alto, o sea, mil pesos de ida y mil pesos de vuelta. Pero lo encuentro deficiente en realidad. ¿Por qué? Porque no hay mucha locomoción para allá, salvo la locomoción colectiva de los taxibuses, las micros. En cambio, la línea de taxi, yo pienso que no hay línea así segura para allá, para el sector sur. No, mala, pésima. Pésima y mucho desorden. Y yo creo que eso, exigirle, yo creo que si hay una norma que le exijan a los colectivos que cumpliera la norma, yo creo que ahí, yo creo que la cumplirían. Muy mala. ¿Por qué? Porque uno quiere tomar un colectivo, no la llevan, dicen que no van para allá, hacen lo que quieren. Muy mala. ¿Cuánto se puede poner en llegar a su casa? 20, 25 minutos más o menos. ¿Usted cree que es mucho? Mucho. ¿Y los valores? Mucho también. Y Quique, una ciudad chica, no es para pagar tanto. Malísima. Porque todos rondan acá en el centro, no más, porque es más conveniente para ellos, gastan menos combustible, y la gente que nosotros vivimos en el sector sur es problemático. Si uno no tiene su vehículo particular, no se puede desplazar porque pierde 10, 15 minutos en hacer parar autos que lo lleven para allá. Ese es el grave problema. Bueno, yo soy quiqueño. Antiguamente era muy difícil poder tomarlo, ahora no, ha mejorado bastante. Estoy contento con el servicio. ¿Cuánto tiempo ha sido de aquí, ¿cuánto tiempo ha sido? Unos 5, 8 minutos. ¿Cuánto tiempo ha sido de aquí? Sí, rápido. ¿Cuánto tiempo ha sido de aquí? Es que también va tomado de una cosa, por el tema del alza del combustible, y se entiende. Entonces, considero que está dentro del cobro. Y le digo, por ejemplo, generalmente voy a ir acá, que tengo una amiga allá, y él me dice, no, no voy para allá. O sea, pero ¿por qué no le digo yo? Si va vacío, no, es que justo voy para otro lado. Así que pese, uno. No, caro, y ellos te cobran la pinta de ellos nomás. Yo generalmente estoy esperando entre 15 a 20 minutos, pero igual me llevan. Y puede que a la gente que vive mucho más lejos, puede que tengan problemas. Yo he sabido que igual les cuesta tomar la locomoción para allá. ¿Y del sur hacia el centro? Y del sur hacia el centro hay poco movimiento en allá, claro. Pero igual andan colectivos y uno se espera un poquito, pero igual logra el objetivo. Del grupo de encuestados, la mayoría rechazó la actitud de algunos choferes de taxis colectivos que se oponen a llevar pasajeros que tienen como destino el extremo sur de la ciudad. Esta situación los hace evaluar de manera positiva la implementación de un sistema de recorridos establecidos para los taxis colectivos, basado en un sistema de líneas como el que existe en el resto de las ciudades del país. Gracias.